Marta Riesco deja en ridículo y hace pasar vergüenza a una Rocío Flores que está pidiendo que la tierra se la trague. Ana Obregón hace explotar las redes y los medios de comunicación tras salir la noticia de que ha adoptado a una niña bebé en Estados Unidos. Gemma Aldón intenta abandonar supervivientes, pero la penalización y su madre le retiene. Comunicado de Iba Abou tras la detención de su ya expareja. Kiko Hernández advierte a Belén Rodríguez, no me caliente que como yo hable salimos en todos los periódicos. Carmen Borrego desvela el motivo por el que tiene miedo a Belén Rodríguez. Portada en exclusiva tanto en la revista Lecturas como en la revista Diez Minutos con entrevista de Rosario Moedano que habla de todo. Todo esto y mucho más aquí en La Piruleta, tu canal de chismes favorito. Si no quieres perderte nada de lo que pasa en la tele y en las revistas del corazón no olvides suscribirte activando la campanita. Iba Abou ha salido a dar un comunicado oficial después de la detención de su ya ex marido. La actriz ha comunicado que ya se encontraba separada de su ex marido cuando sucedieron estos presuntos hechos que parece ser que apuntan mal para el futbolista. Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Y aun cuando en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer. Tengo la necesidad perentoria de explicarme para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible. Protegiendo por encima de todos a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad. La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja. Mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, ¿quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia? He necesitado tiempo para digerir este shock. Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas. Por tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia. Os ruego que respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias. Evidentemente, este comunicado está bastante bien asesorado por una persona profesional, utilizada las palabras adecuadas para que les perjudique lo menos posible tanto a ella como a sus hijos y sobre todo que no afecte su carrera profesional. Hay gente que ponga en duda que esta separación de verdad hubiera tenido lugar antes de los hechos y que no fuera que lo estuvieran coloreando ahora un poco. En las últimas horas, el tema de Belén Ro ha vuelto a renacer después de unas cuantas semanas sin estar activo un salseo sobre ella en televisión. Y es que ya sabéis que hace unos meses se supone que demandó a la productora por haberla estado grabando en la puerta de su casa, incluso no en la puerta de su casa, sino intentando grabar dentro de su casa por la terraza. ¡No te siento que es perdida! La movida es que terminó, como ya sabéis, muy mal con Kiko Hernández y ahora parece ser que Belén Esteban estaría posicionándose bastante del lado de Belén Rodríguez. Pero lo que no voy a consentir es que esto saltó en octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, donde yo no he hablado de Belén Rodríguez salvo cuando me lo ha puesto la dirección. Y me han puesto un vídeo en la dirección y he contado, pero es que he contado nada, nada. Me han ofrecido en el de luz más de cuatro polígrafos hablando de Belén Rodríguez. No me lo he hecho, a diferencia de ti. Parece que Belén Rodríguez le habría contado cosas a Belén Esteban que habría hecho que la princesa del pueblo se posicione y esto no ha gustado un pelo a Kiko Hernández. Bueno, ¿tú estás haciendo un polígrafo, Kiko? No, de Gustavo, no de Belén Rodríguez. Si quieres que me haga uno de Belén, te digo que salimos a día siguiente en el país, en el mundo, en ABC. A mí eso de los polígrafos me parece muy bien. Pero no de Belén Rodríguez, que es el que me han ofrecido 500.000 veces. Imagínate, una amistad de 20 años, imagínate para lo que da. Yo no me lo he hecho, tú sí, ¿vale? ¡Que yo te digo que es mentira! No sé si apreciáis lo mismo que yo, pero está claro que aunque Belén lo niegue, vemos a una Belén Esteban muy posicionada al lado de Belén Rodríguez. Como también la he notado posicionada cuando ha saltado en escena a Carmen Borrego. Y es que parece ser que Carmen Borrego también tuvo sus diferencias con Belén Rodríguez. Si lo que me pide, por favor, que le haga lo del de luz, se lo hago encantada de la vida, como le he hecho otra vez muchas cosas, y se las seguiría haciendo, si no me hubiera bloqueado. Pero ella te bloqueó porque tú dijiste a ti que le tenías miedo. ¡Miedo! Dijiste a ti. Y lo repito, hombre, me voy a poner de yesta. Por si quedó poco claro, en ese momento sí, señores, le he tenido miedo a Belén Rodríguez. Hoy ha estado contando un poco el episodio en el que Belén Rodríguez de repente se raya y se cabrea con ella, según Carmen Borrego, sin motivo alguno, cosa que habría que verlo. Carmen Borrego, yo no he querido contar esto y además lo voy a contar, lo voy a intentar contar de la mejor manera posible. Yo le cojo miedo porque hay un día que estábamos perfectamente, perfectamente, y no sé por qué, no sé cuál es el motivo, ella me llama a mí. No voy a repetir sus palabras porque no lo quiero hacer, pero a mí me deja impactada. Y ahí yo digo, joder, de verdad, ¿qué le he hecho yo a mi amiga Belén para que me llame en este momento y me diga lo que me está diciendo? ¿Y a raíz de qué fue? A raíz de una cosa de un programa. ¿Algo que dijiste tú? Vamos, que lo estás aclarando todo. Y ha explicado por qué le tiene miedo. Ella iba a ir a un programa de televisión, que yo no tenía absolutamente nada que ver, no era más en esta cadena, y de repente la llaman y le dicen que no va. Y ella me hace a mí responsable. Cuando yo ni lo había negociado, ni yo tenía nada que ver, era un programa tuyo en Telemadri. Y entonces me llama a mí y me insulta y me dice que me voy a cagar con lo que he hecho. ¿Hay una amenaza? ¿Te mostras? ¿Hay una amenaza? Yo no tenía absolutamente nada que ver. Según Carmen Borrego, Belén Rodríguez la amenazó, la insultó, y parece ser que entre ellas solas se van destapando. Entrevista en la portada de la revista 10 Minutos y de la revista Hola de Chayo Moedano. Ya sabéis que Chayo Moedano últimamente se encuentra de promoción con su nuevo tema de ¿Qué va? Bueno, el tema ya tenía un tiempo, lo que ha sacado ahora es el videoclip, y está concediendo algunas entrevistas gratuitamente, ¿vale? Esto hay que dejarlo muy claro porque hay mucha gente que le está echando en cara que está haciendo algo parecido a lo que hizo su prima. Y yo creo que hay una diferencia, pero como del blanco al negro, pues lo mismo. Sí que es verdad que no vamos a negar que han sacado algunos titulares que hacen referencia a su ya no relación con su prima, como por ejemplo el que pone en 10 Minutos. Mi prima Rocío no me va a pedir perdón, su verdad no es la mía. Y es que parece ser que ambas habrían vivido las cosas de manera diferente. Yo entiendo que esto es el titular que ha podido coger el periodista que ha hecho la entrevista, pero tampoco tenemos que olvidar la pedazo de entrevista que hizo también la semana pasada en el canal de Alberto Menet, unos días antes de que esta se gestara. Yo ya sabía que esta entrevista se iba a dar y lo comenté en exclusiva. Y según la perspectiva mía y la de mucha gente, el ataque de Rocío Carrasco a su prima ha sido completamente gratuito. Porque aunque su padre y su madre sí que la han atacado y han hecho varios de luz hablando de ellos, Rosario Moedano realmente no. De hecho Rosario Moedano hasta el último momento incluso iba a declarar en el caso contra Antonio David Flores. Pero bueno, desde aquí por supuesto felicitar a Rosario por esa entrevista y a la revista 10 Minutos por conseguirla. Gema Aldón quiere abandonar supervivientes y es que según está contando tiene una dolencia en el codo que no puede soportar. De hecho, alega que ella que ha sido madre y ha parido, en el parto no tuvo tantos dolores como le está doliendo ahora de repente el codo, que se le inflama demasiado y que le molesta y que no puede estar allí. Su madre la está animando a que se quede y a que luche por la final. Y hay mucha gente como por ejemplo Marina Snal en su último artículo en Tremendim, que afirmaría que no solamente la está animando a que se quede para que no destruya su sueño, el sueño de Gema, que era por lo visto estar en Superviviente, sino porque también podría destrozar el sueño de ella, el sueño de su madre, Ana María Aldón. Y es que sus últimas apariciones detrás del veto están siendo simplemente comentando el aburrido concurso de su hija. Que como bien ha dicho también Marina en ese artículo, no es ni de lejos la protagonista de esta edición. Y es que lo que interesaba de este personaje eran sus vivencias con Ortega Cano y la familia, cosa que desde que se ha vetado pues no pueden hablar. En el plató hoy ha habido una tremenda discusión entre algunos de los colaboradores, porque mientras que Gema se estaba quejando del codo le ha hablado de una forma bastante borde al médico que la estaba atendiendo. Algunos colaboradores como Marta Peñate en el plató estaban señalando que Gema Aldón es una maleducada, mientras que por otra parte gente que quiere siempre ganarse el aplauso fucsia, como es el caso de Alexia Rivas, estaba justificando el comportamiento de Gema diciendo que cualquiera pasando por esos dolores es normal que le hable así al médico. Yo realmente os dejo que opinéis, pero tengo mis dudas respecto a eso. Parece ser que Marta Riesco no sale de una y se mete en otra. Y es que de nuevo el tema viral de las últimas horas que está explotando en redes sociales y en YouTube son unas historias que ha subido ya misma a su cuenta de Instagram en las que está grabando cómo Rocío Flores recibe un premio. Y es que las dos han coincidido con otras influencers en una entrega de premios que no tengo ni idea de lo que va, pero en la que Rocío Flores parece que la ha pasado un poquito apurada. Y es que a Marta Riesco no se le ha ocurrido otra mientras que la grababa, que gritarle cosas como hijastra, tírame un beso, te quiero, dime que me quieres. ¡Hola, mi hijastra! Y bueno, Rocío Flores ha puesto una cara que os voy a enseñar ahora que habla por sí sola. ¡Para mí de lo que ha empezado a grabar! ¡Ole! 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 ¡Ole, tía, dime que me quieres! ¡Dice que te quiere mucho con a Maid! ¡Claro! 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 Por su parte, Marta Riesco ha querido salir a dar algunas explicaciones sobre este tema. Que lo que más os encantaría es que nos llevásemos mal. Lo sé que os encantaría. Pues nada, empezaron con los premios, con los premios, con los premios, con los premios y me dieron mi premio a mí. Entonces, yo se lo dediqué de cachondeo, obviamente. Pues, bueno, dije, cuando recogí el premio, dije una cosa que me pareció, no sé, pues ya me conocéis, indestructible y pirada. Cogí el premio delante de todos y dije, bueno, muchísimas gracias. No sabía que en una semana me iban a despedir de Telecinco y me van a dar un Oscar. Así que, gracias. Y según su visión, se lleva fenomenal con la hija de Antonio David Flores y la llamó hijastra y le gritó esas cosas para incomodarla a propósito a modo de broma por el juego que se traen. Yo a Rocío muchas veces, en tono cariñoso, para picarla, porque a mí me encanta que nos piquemos. Ella me pica, yo le pico. Entonces, después, le dieron un premio a ella, al ratito. Y fue cuando yo grabé los stories. Entonces, pues nada, grabé a Rocío para ver qué decía y tal y cual, porque iba a picarla a propósito, entonces quería ver su reacción y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba así grabando y entonces fue cuando dije, venga, dime qué me quieres, dímelo, no sé qué, no sé cuántos, tal, venga hijastra. De cachondeo, porque evidentemente yo siempre estoy una de dos, o estoy combativa peleándome con alguien o estoy de cachondeo. Entonces, en ese momento estaba obviamente de cachondeo delante de todo el mundo, de risas, pasándonoslo súper bien y le dije lo de la hijastra. Y el bombazo del día del que todo el mundo está hablando. La revista Hola saca en portada, en exclusiva, que Ana Obregón ha vuelto a ser madre a sus 68 años. Por gestación subrogada ha tenido una niña en Miami. Realmente entiendo que va a haber todo tipo de debates con este tema. Hay mucha gente que se alegra y que lo ve muy bien y que está muy contenta por ello, por el hecho de que Ana Obregón es un encanto de persona, no lo vamos a negar, una gran profesional y ha tenido un duro golpe en su vida que nadie se merece y por el que nadie debería pasar. Evidentemente esto seguramente venga con la idea de rellenar un hueco que ha quedado vacío. Ojo, mucho cuidado, no hablo de sustituir, hablo de rellenar un huequito en su corazón que se ha quedado disponible. Nunca sustituir, porque hay cosas en la vida que no se pueden sustituir, por supuesto. Pero realmente hay otra gente que piensa que tiene 70 años que un bebé con 70 años, pues muy probablemente cuando haga la primera comunión su madre va a estar cerca de los 80. Y siendo realistas, y lo digo con todo el respeto del mundo, la vida no es idílica, la vida no es perfecta y habría que tener mucha suerte para que su madre siga conociendo a este bebé poco después de que ésta cumpla la mayoría de edad. Y es que hay que ser un poco realista también, ¿no? No todo en la vida son cuentos de hadas ni fantasías. Es evidente que todos lamentamos muchísimo la pérdida que ha tenido Ana Obregón. Yo me lo tomé muy a lo personal y me dolió muchísimo y me dio mucha pena cuando pasó, porque el chaval tenía mi edad, pero también yo creo que todas las edades y todas las épocas de la vida tienen unas circunstancias y unos propósitos que hacer en ellas. Pero bueno, la opinión al final, la última opinión, quiero que la deis a ustedes. Hasta aquí el vídeo de hoy, este nuevo formato que hemos estrenado. Quiero y tengo muchas ganas de saber qué pensáis y si os ha gustado, por si queréis que sigamos haciéndolo o no. Y si os interesa, no perderos nada de los salseos y de los chismes de vuestros famosos favoritos. Suscribiros a este canal que tendrá vídeo todas las mañanas a la misma hora. Activar la campanita para no perderos nada. Y nos vemos en el siguiente. Un beso, familia. Chau.